El archivo histórico de la Basílica de Guadalupe Por el motivo del 125 aniversario de la coronación de la Virgen de Guadalupe les traemos este muestrario de documentos que este acervo resguarda Les comento brevemente En el año de 1886 los arzobispos de México, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos el de Michoacán, Ignacio Arciaga y de Guadalajara, Pedro Loza solicitaron la coronación de la Virgen de Guadalupe Al año siguiente el Papa León XIII aprobó la coronación por esta se tuvo que realizar hasta el año de 1895 por los trabajos que se realizaron en el templo y la elaboración de la corona en París En el año de 1895 el arzobispo de México, Próspero María del Arcón y el abad de Guadalupe, José Antonio Blancarte Labastida realizaron la coronación Como esta muestra documental que les vengo a mostrar tenemos en primer lugar la carta que dirigieron los arzobispos ya mencionados solicitando la coronación de la Virgen de Guadalupe Esta carta fue distribuida a nivel nacional e impresa en gran formato para su conocimiento en los diversos obispados de la República Otra carta muy importante tenemos que justificaron la coronación de la Virgen de Guadalupe puesto que México venía saliendo de un siglo bastante complicado y veían en la coronación de la Virgen de Guadalupe un momento propicio para unir a toda la nación mexicana Un siguiente documento que tenemos en copia mecanografiada es la aprobación por el Papa León XIII para que se hiciera la coronación Asimismo siendo este un evento muy importante a nivel nacional e incluso a nivel mundial tenemos la cronología de los acontecimientos de cómo iban reportando el diario El Tiempo y monitor republicano este gran acontecimiento para nuestro país y para el mundo entero Como vuelvo a reiterar la importancia que tuvo para todo el mundo se imprimieron y se hicieron diversas invitaciones a diversos obispos y arzobispos a nivel mundial y muestra de ello tenemos esta invitación dedicada hacia el arzobispo de Milwaukee así también tenemos que también diversos arzobispos y obispos dedicaron palabras, oraciones, poesías a la Virgen de Guadalupe y la muestra tenemos esta carta de una oración que dedica el arzobispo de Quebec a la Virgen de Guadalupe y por último una carta de distribución y conocimiento de este acontecimiento Por último les quiero compartir unas breves palabras de la nueva novena de Nuestra Señora de Guadalupe que como su nombre lo dice pues se reza durante los nueve días dedicado a la Virgen de Guadalupe Fue impresa en 1895 por su coronación y vuelta y reimpresa en 1954 como un homenaje de este acontecimiento de esta novena me gustaría compartirles los gozos guadalupanos que a su letra dicen así Virgen y Madre mía de Guadalupe deja que tus ojos encantos mi alma disfrute cuando me acuerdo oh Madre de tu visita y que al suelo bajaste por darme vida de gratitud mi pecho luego se colma pues serme prometiste Madre amorosa al dichoso Juan Diego le tengo envidia pues como él no te escucho Madre querida pero miro tu imagen y al contemplarla es tan dulce y tan bella que arroba mi alma tus ojos de paloma a mí inclinados me anuncian el remedio de mis trabajos pues misericordiosos son con tus hijos ellos a Dios airado me harán propicio mil veces en mis tristes y amargas penas en nadie hallo consuelo tú me consuelas solo el verte me alivia y vengo a verte y salgo consolado siempre sí siempre no sé que hallo en tu imagen que me regala clavo en ella mis ojos y veo tu cara y cojo dulcedumbre que meto adentro y deseo más el verte y a verte vuelvo juntas tus lindas manos orando el cielo contigo orar me invitan con tierno ruego y tus plantas posadas sobre el querube me guían al cielo oh virgen de Guadalupe el sol para vestirte sus rayos manda y la luna te sirve de humilde peana y el querubín alado tu mano coge y a tus plantas disfruta de inmenso goce las estrellas que ocupan el vasto espacio cual otro cielo adornan tu regio manto haz que así tus virtudes oh dulce reina iluminen de mi alma las tres potencias virgen de Guadalupe reina y señora recibe de mi canto la última estrofa adiós mi amada madre dueño de mi alma mi corazón te dejo tenla tus plantas virgen y madre mía de Guadalupe deja que tus encantos mi alma disfrute espero que estas palabras y estos documentos hayan sido de su interés y de su agrado con muchos gustos los esperaremos en este archivo histórico cuando esta epidemia acabe recomendamos seguir las indicaciones de nuestras autoridades cuídense mucho y pronto nos veremos hasta la próxima gracias por ver el video Gracias por ver el video.